Esta fórmula P por V igual a N por R por T te permite relacionar la cantidad de materia con las propiedades de los gases que son tres, la presión, el volumen y la temperatura, ¿vale? La P es la presión y siempre, siempre, siempre la tienes que poner en atmósfera no vale otra unidad, otra unidad Tienes que recordar que la presión en atmósfera, una atmósfera, son 760 milímetros de mercurio No te tengo que explicar cómo pasa de una a otra, ¿no? Vale Luego, el volumen, siempre, siempre, siempre lo tienes que poner en litro N es el número de moles, recuerda cómo se calculaba el número de moles, ¿no? Era la masa a partir del peso molecular Luego, tienes R, que es una constante Que te tienes que aprender que es 0,0 sentido Te la aprendes porque en España hubo un mundial de fútbol en los sentidos y punto pelota Y T es la temperatura, la temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin ¿Vale? La temperatura en Kelvin es La temperatura en centígrados más 273 Eso lo da un niño chico ¿Vale? ¿Sabes lo que es una regla mnemotécnica o no? Regla mnemotécnica Una regla para aprenderse una fórmula, por ejemplo, de modo que te acuerdes Yo tenía un alumno que era fan de los mangas y que le gustaba Naruto Entonces yo le dije Pavo, Naruto Y ya no se le olvido la fórmula ¿Vale? Tú como eres del Barça Podemos inventar una fórmula con... Jugadores del Barça Yo que sé Piqué ¿Valde? 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 Da igual Piqué a Valde A Neymar Remata Remata Y la falla Un pájaro con T Y remata Y ya está Y remata Y la T de remata Y Tello Tello Bueno, vale Entonces Problema típico que te pueden poner ¿Cuánto ocupa? ¿O cuánto ocupan? Dos litros de agua Vaporizada Tendría que haber puesto vapor de agua, pero se me ha ido ¿Cuánto ocupan? Dos litros de agua vaporizada En condiciones normales Entonces tú lo primero que tienes que pensar es que, claro, no te dan la masa Te dan el volumen Dos litros de agua líquida en vapor en condiciones normales Entonces tú tienes que saber que un litro de agua pesa un kilo ¿Vale? O sea que tú la masa de agua que tienes realmente son 2000 gramos ¿Vale? Calcula el número de moles Que el número de moles es la masa Partido del peso molecular del agua ¿Qué es? 18 Dame mi calculadora Toma tu calculadora Estos son 111 111 moles Y ahora tienes que aprenderte que condiciones normales son Una atmósfera de presión Y 0 grados centígrados de temperatura La temperatura que son 273 grados Kelvin Entonces tú, sabiendo que la presión es 1 El volumen es lo que quieres calcular Es igual número de moles Por ERP Que es 0,082 Por la temperatura que es 273 Entonces sería Estos son 2.487 litros ¿Vale? Si tú te fijas Cuando vas a una sauna Hay un depósito de agua El depósito de agua es súper pequeño No necesitas mucha agua Porque al convertirla en vapor Sale Fíjate Fíjate De 2 litros En forma Líquida A 2.487 en forma de vapor Una barbaridad Claro Más cositas No siempre te tienen por qué dar las unidades O pedirte Te pueden pedir otras cosas Por ejemplo Te pueden pedir Tengo 200 litros De CO2 gaseoso A 850 milímetros de mercurio Y 25 grados centígrados ¿Cuántos gramos son? Entonces yo digo Vamos a ver El volumen lo tengo La presión la tengo que pasar La presión en atmósfera sería 850 Partido de 760 ¿Vale? Eso lo ves, ¿no? El factor de conversión Lo veo, ¿no? Lo estoy pasando a atmósfera No, no Hay que ponerlo en atmósfera siempre Entonces yo pongo 850 milímetros de mercurio Por Una atmósfera Partido de 760 milímetros de mercurio Y esto es 850 Partido de 760 Son 1,118 Y la temperatura Que son 25 grados centígrados Que el vicerio es 273 más 25 298 Entonces Me cojo y digo Como ves Presión 1,118 Por volumen 200 litros Es igual al número de moles Que no lo sé Por R Que es 0,082 Por T Que es 292 Y el número de moles Y el número de moles Sería 1,118 Por 200 Partido Abre paréntesis Ojo cuidado 0,082 Por 298 Y eso da 9,15 Moles De CO2 Y ahora si quiere calcular Los gramos La masa es El número de moles Por el peso molecular Son 9,15 moles Por El CO2 es 12 Son 44 gramos Solo ves No que son 44 Pues son 402 Coma 77 gramos De CO2 Otra cosita más ¿A qué? No, no, no Hay que pasar la atmósfera No, eso te lo he puesto Para que veas Que una atmósfera No lo he pasado De hecho en el ejercicio anterior Te lo dan a la atmósfera En este te lo complica un poquito ¿Borro? Y ahora te voy a dejar Con las bragas bajas Vamos a ver Tú recuerda que la densidad Es la masa partido del volumen ¿No? Pues yo puedo poner Esta fórmula En función de la densidad ¿Cómo? Pues digo Precio por volumen Igual Número de moles Que es la masa Partido del peso molecular Por R Por T Y ahora yo Como soy muy chulo Digo mira Voy a pasar Peso molecular Al otro miembro Y voy a pasar Volumen Al segundo miembro Dividiendo Y como la masa El volumen Partido del volumen Es la densidad Puede decir Que la presión Por el peso molecular Igual a la densidad Por R Por T Por T Regla nemo técnica Para aprenderse esta fórmula Los del PP Están derrotados O Peter Parker Da Rollos de De tirasina Cualquier cosa que se te ocurra Ay Rollos de telaraña Perfe Perfe Peter Parker Peter Parker